Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes decorar una calabaza de barro es algo muy fácil, sencillo y estas las puedes ocupar para la decoración de la ofrenda, de la casa, del patio y este es para una vela para ponerle adentro, si no pues la puedes llenar de dulces y la puedes regalar bueno si te gusta continúa viendo este video bueno rápidamente para esta calabaza vamos a necesitar lo siguiente, nuestra figura pero esta es de barro esta también la puedes encontrar en donde vienen artesanías, en mercerías, en tiendas donde vienen todo este tipo de material vamos a ocupar una brochita, este es de cerda gruesa, vamos a ocupar, tengo tres tonos diferentes en color verde tu puedes ocupar el tono que tu quieras, este es politec, es las acrílicas, este es un verde claro este es un verde olivo y este es un verde oro entonces tu puedes ocupar el que tu quieras, yo voy a tratar de ponerle un poquito de los tres pero más este que es el verde claro y el verde olivo para el color de la calabaza voy a ocupar estos dos que es el naranja y este es el naranja fosforescente no mucho, solamente poquito y color amarillo medio estos son los tres vamos a pintar con la esponja entonces vamos a necesitar nuestro recipiente con agua y nuestra esponja entonces vamos a ocupar también un pincel yo voy a ocupar este y la esponja, pero más que nada vamos a pintar con la esponja entonces previamente tenemos que haber lijado nuestra pieza luego con la esponja vamos a a este, así a humedecerla a otra cosa, vamos a necesitar para la decoración un pedacito de hoja de maíz que estas son como palas que hacen para los tamales la hoja y vamos a ocupar una florecita, la que tu quieras y vamos a ocupar de 3 centímetros nuestro listón en color verde para hacer unas hojas entonces y un poquito de silicón frío para pegar nuestra decoración entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer esto vamos a limpiar nuestra pieza así como ves está absorbiendo el agua esto también nos va a ayudar porque ahorita que empecemos a pintar ya no va a absorber demasiada pintura ¿entiendes? bueno, ahorita terminamos de hacer esto y vamos a empezar a pintar bueno, tenemos que tener nuestra esponja esta también te puede servir la que lavas los trastes hay una fibra, una esponja que pues también tiene un plástico y nada más la abres y se la puedes quitar y entonces ya tienes esto vamos a poner abajo pero por abajo del godete o una superficie plana y lo que vamos a hacer vamos a agarrar tantito así y vamos a empezar a hacer esto me gusta trabajar así porque agarras menos pintura y abarcas mucho más así nos vamos a ir hasta que esté completamente pintada solamente de aquí para abajo ¿ok? esta parte de aquí la vamos a pintar de otro color ahorita que termine te enseño como quedó y bueno ya lo tenemos pintado le pasé una capa primero de color blanco para que agarre un poquito más el tono entonces ya está así y ahora vamos a agarrar un poquito de verde y vamos a hacer lo mismo con la esponja previamente este humectada le vamos a ir haciendo esto me gusta trabajar así porque así agarramos menos pintura y llegamos a esos lugares donde no llega a veces con la brocha y con la brocha vamos a ocupar mucho más pintura entonces así le hacemos ahora del otro lado para darle otro toque más diferente así como color amarillito vamos a poner un poco de amarillo y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto no sé si alcanza a saber este amarillito bonito que tienen las calabazas así entonces vamos a ponérselas de esta forma y así y ahorita que terminemos te enseño como quedó ya hemos terminado de pintarla y darle estos toques de sombra también en esta parte del verde este nada más le hemos puesto un poquito de color amarillo y hacerle así con la esponja ahora ya la tenemos lista nada más le vamos a poner un color negro en esta parte de aquí y bueno ahorita le ponemos esto para decorar vamos a agarrar la hoja de maíz y para poderla moldear y eso la tenemos que dejar remojar para que se pueda doblar la vamos a hacer de esta forma vamos a hacer un bonito nada más así los dos y con otro le hice así y ahora vamos a ponerle aquí mismo una florecita esto ya tiene como un pedacito de alambre y nos tiene que quedar así y para el listón un listón verde de 3 centímetros le vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle esto o sea tenemos nuestro pedacito de listón y vamos a con las tijeras a dar la forma de una hoja de esta forma y con el encendedor vamos a quemar las orillas ya que esté esto lo vamos a pegar con nuestro silicón en la parte ya tenemos que hacer dos si quieres ponerle un poco más se los puedes poner los vamos a poner aquí en esta parte de aquí así y lo vamos a pegar de esta forma ahorita te digo como quedó y ya le hemos pintado de negro ahora si quieres darle otro toque puedes agarrar una pega diamantina ya sea de color verde o naranja pero esta vez yo nada más tengo en torno tornasol entonces te vas a echar un poquito aquí en tu dedo y le vas a dar unos toques así para que esto resalte también y si la quieren para decorar la ofrenda pues va a resaltar por las luces de las velas y así se ve bonito y ya puedes sellar con un spray con un fijador para cerámica y si notas esta parte de aquí y bueno eso sería todo si te gusta regálame una manita arriba y suscríbete hasta pronto